A ver, lo escogí a usted primero, vamos a empezar, estamos cumpliéndole a la comunidad itagüiseña, como en todos los temas, y hicimos una política de espacio público. ¿Este le queda de babero? No, es que no me vendrán ni le den. Sí, háganlo, tranquilo. Dios la bendiga y me la pague. Bueno, Elio, ahora vamos a aquí a hablar con la comunidad. Ya le estamos entregando, yo quiero que la política de espacio público, todos los venteros, ambulantes y estacionarios, quiero entregarle a usted. Lo primero es su identificación como ventero ambulante. ¿Está la foto suya? Sí, doctor. Bueno, póngale, puede carné. En él hay un código QR, ya usted no tiene que ir por un permiso por escrito ni nada, sino que con el celular viene el de espacio público y lo pone, inmediatamente sale su foto, su nombre y cuál es la actividad suya. De la mano de eso, espérame aquí, Diego, es el chaleco. Le voy a entregar todos los venteros, ambulantes y estacionarios de nuestra ciudad, van a tener un chaleco como este. Bien, pueda, póngalo, don Pedro. Gracias, muy bueno, porque así hay una organización que hace tiempo la estábamos esperando. Así es, ya quedan organizados. Y dentro de esa política, aquí está, el espacio público es de todos, ventero autorizado, don Pedro. Sí, doctor. Ya está en el censo, puede trabajar en el espacio público. Uniformados, así como uniformamos. Esta es su identificación para que siga estando en el espacio público. Ellos lo van a poner listo. Y fuera de eso, ambulante y estacionaria de nuestra ciudad. Entonces aquí le pongo, Ángela, ¿no? No, es que... ¡No, es que vea! ¡No, es que vea! ¡No, es que vea! ¡No, es que vea! El ventero ambulante y estacionario en Itamú. Su chalequito. Y fuera del carnet le va a poner otra cosa. Doctor, muy amable. Para eso estábamos con mucho gusto. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con su colaboración con nosotros, porque realmente nos lo merecemos. Y con su buena voluntad que usted tiene con nosotros, los trabajadores independientes e informales, estamos muy bien. Muy bien. ¿Cómo está? Bien, ¿no? ¿Qué es ahorita? Bien. Vea pues cómo van quedando estos hombres, vea. Vea. No, qué tal. ¡Qué maravilla! Este no me quedó a mí. Ah, bueno, con Sara, Sara se lo organiza. Sara, hay un tema ahí. Porque ellos fueron a la piscina, se han engordado mucho. ¿Están más nerviosos? Sí, lo que bien, listo, le queda ahí. De todas maneras.